hola amigos les voy a enseñar cómo hacer una guía para pasar cables a través de una manguera a mí me funciona muy bien hacerlo con alambre gaboneseo voy a poner esta parte en el piso y les voy a mostrar cómo lo hago agarro esta parte así, le doy una curva, la cierro un poquito más que se pueda la vuelvo a agarrar y le vuelvo a dar otra curva y así queda debe quedar más o menos así más o menos, para que tenga una curvatura aquí y una curvatura acá ahora vamos a probar a ver si es que funciona vamos a ver aquí tenemos una manguera que entra por aquí hace una curva aquí, hace otra curva acá y viene hasta este punto ahí es donde vamos a probarlo aquí este es la primera curva, empezamos hace otra curva ya estamos acá pues bueno tomamos en cuenta que la guía cumplió nuestro trabajo la vamos a sacar y ya vimos que esta guía si funcionó si funcionó la podemos utilizar para pasar cables eléctricos a través de mangueras en este caso esta es esa manguera corrugadita que tiene curvitas son difíciles pero si sirve en nuestra guía vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver